¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video chicos, y aquí estamos con unos más de Squad Buster, ya que por fin el videojuego ha recibido una actualización Y bueno, quería grabar un poquito antes, pero le di sin querer a la opción cuando ya actualizas para reclamar, porque como ya saben, las megas desaparecieron y se convertirán en skins exclusivas Bueno, ni tan exclusivas, porque podrás comprarlas en la tienda, así que lo primero, el bárbaro playero que lo recibo como skin La bruja Kixume, que es una hermosura total, la recibimos con skin, la de la cheli mágica, pues impresionante como se ve en partida y que la tengamos como una skin mejor todavía El primito Trigger, que se ve facharro, y la gallina dragón, que también se ve súper facha Y bueno, recibimos 297 mil monedas, porque teníamos como 140 bárbaros, teníamos 40 chelis mágicas, el montón de llaves, porque yo no usaba muchas llaves en este juego Las usaba muy pocos, pero tenía como 50 llaves de fusión, 40 y pico de épicas, de las normales sí tenía pocos, como 20 Así que pues ahí lo ven reflejado un poco, 297 mil de oro, una barbaridad total Así que tenemos de todo chicos, nuevo pase por aquí, que le doy a reclamar todo, o sea, bueno, reclamar el nuevo cofre En la tienda pues tenemos gratis pancakes diarios, pero se buggearon, se buggearon los pancakes, nuevas skins, duplicadores de cofre que a lo mejor pensaré comprar Y muchas cosas, hasta 600 tickets para un skin que podremos comprar Así que vamos a dar unas partidas chicos en esta nueva actualización, porque está el evento de los pancakes para sacar los 3 nuevos busters Que serían León, la reina arquera y el minero, y bueno, como nos acaban de regalar, 5 pancakes Ok Oh, el minero, el minero Efectivamente en el primer cofrecito nos sacamos al minero, que el minero parece ser una locura total Pero no más que el león, así que hay de todo chicos, duplicadores de cofre que pues tengo ganas de comprar también Vamos a comprar uno de estos, vamos a comprar uno de estos por 3, o sea, el próximo cofre me dará un por 3 Aunque lo activé sin tener racha, porque creo que la racha la perdí ayer mismo Ok, pues tengo en rotación el minero, no, no tengo en rotación el minero, aunque apenas está en fase BB Así que ok, espadelaba por el evento del mundo magmático Y tic tac, ojito, obviamente es la primera partida Y primera partida con este nuevo modo de juego, la verdad, espero no perder ni nada por el estilo Pero ok, tengo que agarrar reloj Ok, el máximo de tiempo estoy viendo que es 40 segundos O sea que, eh, tengo que saber administrar un poco mejor el tiempo, creo, para ver Este, no, no, bueno, más o menos Ok, se complica, para ver No, 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 no da tanto, no da tanto Ok, estamos en problemas, no veo ningún árbol, no me digas que en este modo de juego no hay árboles No hay árboles en este modo de juego Chicos, wow, creo que voy a perder a la primera en este modo de juego Amigo, en verdad es solo recoger los relojes Que locura, voy a perder Voy a perder, 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 voy a perder Pero por qué, por qué son solo relojes Ok, ok, me dan, creo que tengo que eliminar monstruos también Pero están difíciles, están chetados Sí, 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 eliminando monstruos, pero están muy chetados estos, estos guardias Están, wow, me voy a quedar sin personajes Ok, y el mega esbirro, ni hablemos Uy, uy, ayúdame, Jesse Ayúdame, Jesse Está súper complicado, amigos Elimina, elimina, rápido, elimina, elimina, elimina Hay que eliminar muchos monstruos Hay que eliminar muchos monstruos Demasiado Ah, ok, hay relojes dorados Los relojes dorados, pues te aumentan el tiempo una barbaridad Ok, pero claro, ¿cómo saldrán los relojes dorados? Ok, voy a agarrar el Bob Ok, pierdo un personaje porque estaba un tocadito, amigo Pero este nivel está como que un poquito insano Y bueno, ese amigo persiguiéndome Pues, tremendo Ok, entonces Amigo Pero deben de matarme personajes Deben de eliminarlo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilos, tranquilos Amigos, todos están chetados Todos son jugadores ¿Dónde están los boxitos? ¿Dónde están los boxitos? Se nota que es nueva actualización Se nota Estoy sin Greg Pero, ¿puedo curarme? ¿Hay algo con lo que pueda yo curarme? Al parecer, no ¿Qué locura? Tóqueme un buen personaje, chica tanque Bueno, ok Ahora el chiste es encontrar una chica tanque Amigo, por Dios santo Déjenme en paz Ya está todo esto difícil Ok, chica tanque por aquí, por lo menos Ok ¡Ojo! Fusión Ya saben que eliminaron los megas Y ahora te puede tocar una fusión Ok Empecemos, amigo Lo de la vida del horno Madre mía Que eso no Lo han modificado Nada Ok La torreta me ayuda Una barbaridad Otra chica tanque Pues vamos a por otro tanque Bueno, es basiquito Un poco el modo de juego O sea Se ve que el inicio es lo más complicado Ok Se nota que es bueno Al parecer todo mundo Pero, ¿por qué hasta un bombardero me destruye? Un personaje Qué barbaridad No hay curación No tengo nada Ok, voy a tener que agarrar médico Me va a tocar Me obligan a usar médico Que el médico es malísimo Pero me obligan a usar médico Vamos a ver Ok, esto voy a tirar el rayo ese por allá Para espantar a ese jugador Me va un poco lag Amigo, ¿cómo agarró el cofre primero que yo? Qué falso Muy, 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 muy falso Que haya agarrado ese personaje primero que yo La caja Pero bueno Creo que ese sí era un botsito Ok, el reloj Lo agarro, el doradito Lo vi arriba Guau, qué complicado este modo de juego Eso sí Hay muchos pancakes Supongo que es porque Es el modo magmático El mundo, perdón Y supongo que por eso hay tanto Pero, chicos Hay que movernos Hay que movernos Hay que Hay que No sé si vale la pena eliminar a alguien La verdad no lo he visto Uy, ¿eso qué es? Ok, ah, ok Son, ahora caen meteoritos con gemas Ok, genial Voy a agarrar el mortis Vamos a agarrar esto un poquito Un poquito Este personaje vamos a oír Ok Ok, le pego Y tercer lugar ¡Uf! Dios Este nuevo modo de juego Es Retryhard Amigos Miren Si hubo triple empate En tres lugares What the fuck Y este amigo eliminó tres No, que locura El que quedó de primero Es que tuvo Es que Madre mía Tuve muy mala suerte En esta primera partida Y bueno Diez pancakes Que no sé si me da para un cofre Y ok Potenciamos esto Que Ok Por triple A la Borgo Ok Este Varios mercader Ok El duplicador Vale la pena Pues cuando ya saben El du Miren chicos Un consejito Si quieren duplicar Si quieren comprar Algunos de estos Que yo creo que la verdad Estaría bien comprarlos Algunos de estos Recuerden tener Una racha de diez Como mínimo Porque a partir de la racha De diez Ya es como que Lo máximo de giritos Que te dan Así que Abrimos otro cofre De pancakes Que grande Mineros Demen mineros Ya que me ha tocado Bueno Mago de hielo No está mal Y por aquí tenemos Un cofre épico ¿Podrá salir el león aquí? Yo creo que sí Nah Ya no sale Cuando un cofre crece No te sale un nuevo personaje Y tenemos más cositas Así que vamos a por Otra partida Pero lo malo Es que no está en rotación El minero Ya en tres minutos Pues ya le veremos Ok Spa de lava Y ahora Pollitos creciditos Pero amigo Me están tocando Solo los nuevos modos De juego Ok Ya no sé si aquí Agarrar Greg O no agarrar Greg Anteriormente Creo que nuestro error Fue agarrar un farmer O sea que Pollitos venga a mí Ah tengo que eliminar Al pollitos Si o si Para que venga a mí Ok Buenardo Ok Voy a pegar una bomba aquí La verdad Para acelerar el proceso Aunque creo que la bomba Tenía que haberse la mandado A un árbol Jessie Jessie la verdad Está muy fuerte Más que todo Por la torreta Y pues que las balas rebotan Y ella pega muy fuerte De por sí sola Chica tanque Ok Pollitos venga acá Venga aquí Pollitos Pollitos venga para acá Ok Ya tenemos dos pollitos Ya saben que lo importante De este modo de juego Es agarrar pollitos Y si ya agarramos Chica tanque Pues lo ideal sería Buscar su tanque Que Creo que estaría Por la izquierda Creo que estaría Por la izquierda Si es como en la anterior partida Efectivamente Colt Rayito por allá Que creo que le elimina Un personaje Zip Es un bot Creo que te pego leche ¿Cómo que te pego leche? What the fuck Jejeje Y ese nombre tan gracioso Y bro creo que era un bot ¿Cómo que te pego leche? ¿Qué le pasa a Supercell Con el nombre de los bots? ¿Qué me va a pegar? Yo le pegué leche Toma mango Ok Jesse O sea podía fusionar el colt Pero Jesse es mucho más importante Jesse es mucho más importante Ya puedo fusionar el colt Ahora sí Aunque el bot Aunque el bot Aunque no lo crean El bot es buenísimo O sea el bot El bot es muy importante Las minas molestan mucho Bueno es que es lo principal Porque de por sí De por sí solo El personaje es malísimo Es terrible Ok Otro pollito Venga para acá Aquí Otro pollito Véngase para acá Ok Eliminamos esto por acá Eliminamos esto por acá Ok La línea de los pollitos Por cierto Si yo agarro un curandero Un curador Me servirá para Para curar los pollitos también Debería ¿No? Porque si es así Eh Uy chicos Cuidado Chica tanque Col fusionado Y ya Uy el peca Ojito el peca No me había percatado A la madre Como en el class royal No dura nada Contra tropas pequeñitas Ajá Ajá Perfecto Esto para acá Perfecto Ok Un hielo Uy monta 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 O sea Fusionar a la Jessie Creo que hubiera sido lo ideal Ey 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 ¿Para dónde vas? Me vas a quitar pollitos Ni se le ocurra Me quería quitar pollitos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nadie me toca los pollitos Nadie me toca los pollitos Ey 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 Dale para allá Me roba el hechizo Que el hechizo la verdad Súper importante Ok El peca otra vez Uy no vi ese mini peca Ok Ok En el medio se nota Son Buah Tengo una línea muy grande De pollos Voy a montar el KFC Ey 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 Me voy a quitar pollitos Me voy a quitar pollitos Bro Pero no anden en fila ¿Cómo hago para...? No se juntan ¿Verdad? No tienen fila obligatoriamente O sea que Este modo de juego Quedar de primero No es el que tenga más Desde un inicio Sino como que El que pueda pegar más Al final ¿No? Si ahí está Me están quitando pollitos Los pollitos Aquí está Me roba unos pollitos Casualidad La arquera me pega Una lluvia de flechas Voy a agarrar mortis Para tener más ejército Que el mortis Lo bueno es que ya lo tengo Tres estrellas Robo aquí unos pollitos Ok Vénganse para acá pollitos Eh Aún así no son suficientes Reina arquera Eh Ya va No la fusionaba ¿No? Verdad Era la segunda reina arquera Ok Uff Max ¿No? Max creo que es buenísimo Ok Debería ser súper buena En este modo de juego Vamos a ir un poco más abajo Mmm Ok Aquí hay una víctima Uy 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 La barbaridad que le robamos La barbaridad que le robamos Agarramos la llave gratis Rey bárbaro Este 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 Pollito 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 Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá pollito 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 Sacamos el primer lugar Que no nos lo roben Rey bárbaro Buenísimo Vamos para acá arriba Agarra gemas Que no Que no Que no Que no Que no Que no me robe pollito Que no me robe pollito 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 Nah Que locura Que locura Ahí mala idea mía Ir a haber ido al centro Porque los pollitos son súper importantes O sea cualquiera que te pegue Es una locura Madre mía Bro Bro Ese amigo me robó Como todo Mitad de mis pollos Mitad de mis pollos Que locura Cuarto lugar Y estaba de primero En un 2x3 Ta 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 Perfecto chicos Ok Como que 3 goblins No crees el cofre No crees el cofre 4000 monedas Un ticket de cofre Y un lot Cofre especial Para el minero Montapuercos Y lote de emojis Que me dará Una mayvis común Ah Ahora el lote de emojis Solo te da uno Wow Como que uno Vamos a una por tercera Y última partida Cracks Vamos a ver que tal Ok Parque del peca Y otra vez Pollitos creciditos Pero que Solo toca el nuevo modo de juego Solo toca el nuevo modo de juego Voy a agarrar Nita Obviamente no lo dudo Ahora la Nita Esta bufeada Porque la verdad La Nita Supuestamente Las habilidades Es que el oso Reviva super rápido Si te lo eliminan Pero es que yo creo que Primero te eliminan la Nita Antes que el oso Y si te eliminan el oso Es que Tienen que pasar Dos minutos Para que reviva el oso Y la verdad Eso es terrible Eso es terrible Por cierto Como pegan estos amiguitos Me están eliminando El pollito No Vámonos Vámonos Perdonen A veces me concentro En pegarle a un mostrico Y tengo que agarrar Más personajes Ok Doctor T es Buenardo Voy a aprovechar De activar la curación La verdad Voy mal en curación Ok Bueno Es obvio Que los pollitos No van a atacar Ok Uy el minero Lo agarro Vamos a ver El minero Ocultará Todo el equipo Entonces tengo que agarrar Para ver Porque miren el minero Ah no El minero Solo él Se esconde Solo él Bueno Claro Estaría muy roto Que fuera todo el equipo Ok Vamos a intentar Fusionar al minero Porque no quiero Que sea el que Muera de primero Así que Ok Otro cofrecito Vamos a ir a agarrarlo Bo Vamos a ver Estos arbustos Aquí escondidos En la hierba Vamos a matar Estos guardias Fortificados Que ahora Estos guardias Aguantan una Mucho Aguantan mucho Esbirritos Y El megasbirro Pega en área El megasbirro Fue mi bo Vamos a fusionar El bot directamente Ok Vamos a guardar Turbitos Este voy a quitarle Algunos pollitos Voy a quitarle Algunos pollitos A este Porque claro No tienes directamente Que pegarte con alguien Directamente Solo pégale Por la espalda Ok Cuidado con ese Ese no tiene pollitos Bárbaro Ok Este modo Pues creo que es muy obvio No hay que agarrar Farmers O sea Es inútil Agarrar farmers Lo que hay que tener cuidado Porque eso Los bombarderos Que le hacen por dos de daño A los pollitos No se vayan No se vayan Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Por favor Pero wow Cuidado Este abrazador de pollos Pega fuerte No solo pollos También me quema a mi Y fuerte Ok Vamos a ver Eso que era chicos Parecía una piñata Nita Uy el pancake El pancake Bomba acá Ah no tiene pollos Bomba de Ah no si tenía uno No se le veía No se le veía Vamos full abajo Bueno Juguemos calmado Solamente con que agarremos a alguien O sea Super importante Esto quema Esto quema What the fuck Quema Quema mucho Eso que es amigos Son perros robóticos Supongo Eh dale para allá Te robo pollitos Uy la Ey 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 La bomba va a estar rotísima acá La bomba va a estar rotísima La bomba te elimina pollos directamente O sea De un solo golpe La bomba elimina pollos Wow O sea que llevar una bomba al final Va a ser lo mejor del mundo Porque imagínate que No alcanzas No se O ves pasar Al que va de primero Le tiras una bomba Y le quitas instantáneamente Todos los pollos Oh Ay cuidado con eso Cuidado con eso Eh Ok Cuidado con este Que me quiere quitar pollos Eh Pero no Yo lo voy a quitar personajes Y le quité pollos Eh Ya va Algo que apenas me estoy percatando Si le eliminas un personaje Un booster Porque así se llaman aquí No brawler Ni cartas Si le eliminas un booster Eh Directamente se convierten en pollos Creo Porque claro No he eliminado pollitos Que yo me haya dado cuenta Y es como que le eliminé personajes Y se convirtieron en pollos O sea que El PP también te lo van a incentivar ¿No? O pollitos O estos pollitos Porque vienen Ah Ya sé Si si Ya sé El mortis El mortis genera murciélagos Y si esos murciélagos Buscan lo primero que ven Al parecer Ok Aquí ustedes me lo dirán O es Por personar Eliminar personajes Del rival Del squad rival O es que mis murciélagos Me estaban haciendo la chamba Porque acabo de ver Como volví al murciélago Con un pollo Nah Nah Estos murciélagos son mutantes Perfecto chicos Victoria Y pues bueno La bomba Y el mortis Al parecer En este modo Son los mejores El mortis Y el hechizo de bomba Al parecer Va a ser una locura Total Así que bueno chicos Hasta aquí dejaré el video La verdad Bastante larguito Vamos a abrir el último cofre Que es magmático Esperemos la verdad Me den al león Que el león se ve que está roto O la arquerita Mineros entonces Porque ya no va a pasar a épico Mineros Vamos Por lo menos Para subirlo A dos estrellas Así que hay que darle Duro al evento chicos No olviden dejar ese poderoso like Para subir Más seguido Squad Buster Y sin más nada que decir Aquí es donde me despido Y a seguir probando la actualización Bye bye